Cucu Cucu Hola muy buenas a todos gente de youtube Aquí estamos un día más En el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don TomasGamer Y estoy hasta las narices ya de hacer este saludo Porque me he equivocado 7 veces seguidas Bueno, vamos a jugar al WoW En esta ocasión voy a jugar con el pícaro por supuesto Y continuamos subiendolo de nivel A ver si llega algún día nivel 100 ya Y se acaba esta maldita serie Don TomasGamer Jeje, Don TomasGamer Bueno, vamos a continuar con la fiesta Aquí estaba matando unas cuantas Rayas avisales Que sepáis que no es... Osea, que he estado haciendo unas cuantas misiones Porque básicamente esta es Si no la séptima, la sexta vez Que intento grabar este vídeo Porque me dan REPUGNANCIA Las misiones de aquí Y me frustran y me vuelven loco Y digo, da igual, ya grabaré otro día Pero es que digo, bueno, pero es que Quiero continuar la serie del pícaro Y no quiero que se quede estancada durante Mil millones de años Así que aquí estoy Contra la espada y la pared Me están apresando, quieren matarme Estas misiones Las odio hasta la muerte Ahora me faltan Hacer no sé cuantísimas cosas Con el ultra desconsolidador Y además Esencias de almas de maná Que las almas de maná Son unos bichos muy pocos Simpáticos y asquerosos Que hay uno cada millón de años Y que encima No te sueltan las esencias Los estoy odiando hasta la muerte Lo digo de verdad O sea, he empezado a grabar He hecho mi saludo, he venido He matado esencias de maná Hasta obtener 6 He matado las rayas abisales Y digo, da igual, ya conseguiré Grabar esto otro día He salido del juego Me pongo a pensar, recapacito Y digo, no Mejor que lo grabe hoy Porque si algo lo puedes hacer hoy Y estás motivado a hacerlo Que falta de motivación no me falta Lo que me falta Es que estas misiones me gusten un pelín más O que las odie un pelín menos Y digo, va, ya da igual Y así no sé cuantísimas veces Pero sí, 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 sí Definitivamente hoy tengo que grabar esto Y además aquí Mira, mira, mira Hemos encontrado una mina De ánimas de maná Y espero que me den La séptima esencia que necesito Y no volver a verlas jamás No os podéis imaginar Las ganas que tengo ahora mismo De ser nivel 68 Y pirarme de aquí Solo falta medio nivel Y eso es lo único Que me mantiene con vida Aquí tengo que conseguir algo De una roca bisal Me he pasado antes Y no tengo ni idea De qué dientes hay que hacer Fragmentos de cristales perfectos Y aquí, bueno Hay que hacer un montón de cosas Con el Descon Transporta Ultra Del Kit Kat Con esta cosa Así que vamos a ir buscando A ver si no cuesta demasiado Y lo podemos hacer De manera fácil Rápida Efectiva Y para toda la Family 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 Days Así que venimos aquí Empezamos con el Ultra Descon Chalificador Y a ver qué pasa Vale Este aparatejo Ha volado No sabemos exactamente A dónde Pero voló Y yo Bueno Dentro de la magia negra No quiero entrar Así que voy a pasar del tema El objeto aún no está listo Pero cómo puede ser Que tenga tantísimo cooldown Este trasto Bueno No pasa nada Pero es que aquí no tengo Absolutamente nada más Que hacer aparte de usar El trasto este Y tengo que esperar ¿Cuánto? Treinta Treinta Segundos Entre un uso Y otro ¿Quién se está riendo de mí? ¿Y quién quiere que muera? Pues nada Treinta segundos aquí Mirando el cielo No me lo puedo creer ¿Quién hizo esta misión? ¿Gargamel? Menos mal que solo son cuatro cosas, eh Porque si no aquí te puedes Es que Te pegas un tiro Tú imagínate que tienes que hacer esto Con treinta cosas Yo os digo Lo que haría treinta veces Abandonar la misión Estos días he subido Muy pocos vídeos Y he estado bastantes días Sin subir vídeo A pesar de que dije Que intentaría subir Tres vídeos al día Pero lamentablemente Mi estado de ánimo No me lo ha permitido Y como ya sabéis Esto para mí Sigue siendo un hobby Al igual que O sea Tal y como fue El primer día que subí vídeos Y que me moló subir un vídeo Y subí un segundo Pues eso ha pasado Más de dos mil veces Más de dos mil cien veces Ya tengo más de dos mil cien Vídeos en el canal Mientras esté motivado No está listo el objeto Mientras esté motivado Y el estado de ánimo me lo permita Y mi salud Tanto física como mental Me lo permitan Tendréis la mayor cantidad Tendréis la mayor cantidad de vídeos Que pueda grabar cada día Pero los días que no esté motivado No voy a grabar A la fuerza no voy a grabar Tengo la suerte O la desgracia De no dedicarme a esto profesionalmente Como otros youtubers No tengo que llegar A X visitas cada mes Para al final de mes Cobrar una cantidad razonable La cual me permita pagar Mis facturas Mi piso Etcétera, etcétera Yo vivo con mis padres No tengo facturas que pagar Más que internet y teléfono Y bueno Y suba la cantidad de vídeos que suba Eso me lo puedo permitir Así que no tengo ningún problema con eso Como no es una obligación No quiero que se convierta en ello Me he dedicado muy fuerte Al canal A lo largo de algunas épocas Y al final Acaba quemando un poco Tened en cuenta que yo Siempre intento Traer historias Que molen Contar anécdotas Y que os lo paséis bien Viendo mis vídeos Sobre todo en estos vídeos Del pícaro Intento como mínimo Contaros alguna cosita, ¿no? En cada vídeo Pero mi vida Mi vida Es bastante Bastante tristorra Últimamente Estoy saliendo muy pero que muy poquito Ahora por suerte Esta semana Mi amigo Jesús Ha tenido Libre del curro Entonces estamos quedando bastante Y los días que puedo quedar con alguien Y puedo salir Y olvidarme un poquito De La rutina De estar todo el día Encerrado en casa Grabando vídeos Pues Los aprovecho y me voy Así que bueno Si He grabado menos que de costumbre Esta semana A pesar de que dije que grabaría más Pero mi salud mental Me lo agradecerá La verdad es que sí El tiempo que paso con los colegas Yo Actualmente Y viendo lo que valen las amistades Después de haber estado solo Durante mucho tiempo No quiero perderlo Y si tengo ocasión de quedar con alguien Lo voy a hacer Si también estoy motivado Para grabar Una cosa no es incompatible con la otra Pero esta semana He estado bastante jodido Y he tenido la oportunidad De olvidarme de todo E irme por ahí Y bueno Pues la he cogido Así que bueno Si algunos me odiáis por ello Pues Lo lamento Doctor Boom Vamos a verlo Pero La vida es así Y no envidio No envidio para nada A la gente que se dedica A Youtube Profesionalmente Porque Hostia puto Doctor Boom Tío que fuerte es Ahora leeré la misión Joder Joder Está rotísimo en Hearthstone Y aquí también Bueno Porque los youtubers Que tienen que tener 4 millones de visitas al mes Para poder pagar las facturas Y tener dinero en su día a día Están obligados a subir Tantos videos O Tantos videos de este contenido Porque saben que Se les va a ver Yo puedo subir un video de Kirby Aunque tenga 2000 visitas Si a mi me apetece Y me lo paso bien Subiendo ese video Y puedo permitirme subir Un video cada x días Porque Me da igual Cobrar 200 Que 250 Final de mes Y bueno Dicho esto Vamos a continuar con la fiesta La semana que viene Es la Dreamhack Y la verdad es que tengo Muchas 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 ganas No se que tengo que hacer aquí Lanzo una bomba de fatalidad De boom En el campamento boom Esto es el campamento boom Pero No he conseguido que pete nada Y todo tiene cooldown Porque todo tiene cooldown Os estoy empezando a odiar De verdad Porquerías con cooldown Vale Me ha matado a este bicho Que la verdad es que Nos había cogido ahí Un poquito de imprevisto Y nos intentaba aniquilar la cara Tira ahí la bomba Y ha vuelto a no pasar nada ¿No? Y ahora viene otro bicho Por la espalda ¿Pero qué le pasa a esta gentuza? Creo que lo que tenemos que hacer Es matar a doctor boom Y ya está Y pasar de sus bombitas Las bombas de doctor boom Son muy peligrosas Así que Le he lanzado la bomba A doctor boom Pero Pero no lo veo muerto Está a media vida A 61% Y yo me he quedado al 22 De nada Que me ha dado un golpe Una bomba que pasaba por ahí Así en plan Tontaina Me ha destruido Venga, 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 venga Esta es nuestra, esta es nuestra Sí Doctor boom al 48% ¿Pero cuánta vida tiene este hombre? ¿Cómo puede ser? Hostia Yo creía que le iba a hacer bastante más daño esto A lo mejor es cuando tiene A sus propias bombas en los pies Recibe más daño No lo sé Tampoco quiero Probarlo No, 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 no Voy a ir por aquí ahora Que parece que hay pocas bombas Joder Es que no van a parar de salir de ningún sitio Nada, estoy muerto ¡Ah! 35% Doctor boom, maldita sea Pues lo que os contaba La semana que viene es ladrinja Que tengo muchas ganas de ir Primero Porque voy a poder conocer a José MinPersona Que ya sabéis que es uno de mis youtubers favoritos También Voy a poder conocer a muchísimos de vosotros Y... ¡Uh! 9% de vida Voy a poder Pasar unos cuantos días fuera de casa Hacer amistades Conocer a gente Que aunque no sean seguidores O... O youtubers Pues estén por allí Simplemente que les guste el ambiente Que les guste... Hearthstone Que es por donde voy a estar Que les guste... Los videojuegos Y... Y poder disfrutar de charlas Y... Y no sé También ver a youtubers Que hacía mucho tiempo que no veía Joder Tío, me va a destrozar Madre de doctor boom, eh Y al fin y al cabo Pasarlo bien Que es lo que importa Y tengo muchas, muchas, muchas ganas El año pasado fui Fui... Mira, ladrinja que es de jueves a domingo Y yo fui un... Yo fui el viernes Con mi amigo Javi Y me gustó tanto lo que vi Me moló tanto todo el rollo del ambiente Y los torneos hasta la una de la mañana De Starcraft Que a mí ni me gusta Ni soy bueno Ni juego Starcraft Prácticamente nunca Y aún así Me quedé hasta las tantas Solo por el ambiente Y por... Y por el buen rollo que se respiraba Vale, ya está muerto doctor boom Me quedé hasta las tantas allí Viendo los torneos de Starcraft Y... La verdad es que... Me gustó mucho El año pasado me tuve que hospedar Porque claro Como decidí Que quería ir Justo... Pongamos... Un día después de que empezara Pues todos los hoteles estaban ocupadísimos Entonces me tuve que esperar En un hostal que estaba A no sé cuántos kilómetros Y cada vez que quería ir a la feria Tenía que... Coger... Un taxi Fue un auténtico desastre de plan Lo sé Lo sé Y lo reconozco Y nunca diré lo contrario Pero este año Tenía clarísimo Después de haber ido el año pasado Que quería ir Entonces... Reservé un hotel Tengo el hotel reservado desde marzo creo No había posibilidad de error Este año... Tengo un hotel súper cerquita de la Dreamhack Me voy a llevar mi portátil Y me lo voy a pasar teta Mi plan es el siguiente Estar allí jugando Hearthstone Jugando Overwatch Jugando WoW Y cuando me aburra Pues darme una vuelta Cuando haya torneos que me interesen verlos Y cuando haya partidas que me interesen Pues también las veré Y a disfrutar A pasar mucho rato Con gente agradable Y a conocer a mucha gente Y sobre todo A salir de casa Durante cuatro días Que ya estoy durante... Ya llevo mucho tiempo aquí Encerrado Y todo lo que sea salir de casa Y pasarlo bien Eh... La verdad es que... Me motiva mucho Me motiva muchísimo Y tengo muchas 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 ganas Además es que... Os voy a conocer a muchísimos de vosotros Allí El año pasado ya conocí a bastante gente Y me hice fotos Si me veis por dios Soy una persona normal Soy un tío que está sentado en su casa En una silla Hablando solo mientras juega el WoW Paradme Hablad conmigo Saludadme Decidme que os mola el WoW Decidme en que servidor jugáis Y... Y que soy Salis Y os pegaré un capón Yo que sé Pero hablad conmigo Quiero... Quiero tener amigos Ja 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 No en serio Que hay gente que... No me para... A sal... No me para y no me saluda Porque le da vergüenza O porque le da corte Ah... Tonterías Me paras Y me dices YEPA Y yo te diré YEPALE No me digas eso porque... Pensaré que estás loco Y seguramente no me... No me acordaré de lo que he dicho en este vídeo Pero bueno... Ya me entiendes, ¿no? Que me saludes Ja 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 El año pasado conocí a bastante gente Eh... La misión del servo aniquilador La voy a... La voy a abandonar Porque es una puñetera bazofia Y vamos a ir a las energías elementales Y al asaltante de distorsión Nesad Vamos para allá Y mientras voy hacia allí os cuento El año pasado conocí a un chico que iba con su novia La novia no me conocía No sabía de mi existencia Pero por lo visto antes de... De irse hacia la Dreamhack Pues eh... El chico le... Le dio... Le enseñó unos vídeos míos Y... Y le hice gracia y ya está Tampoco una gran fan Pero me hizo ilusión conocerlos Porque él quería conocerme Y su novia vino con él a conocerme Y la verdad es que pues me hizo mucha ilusión conocerlos a los dos Extrae 5 unidades de energía elemental para el ingeniero jefe ¿Cómo la extraigo? ¿Qué me has dado? El extractor cambiará la forma de bla 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 ¿Dónde está el extractor este? Fatalidad de boom ¿No? Si tú fueras un extractor ¿Qué forma tendrías? Esta Ja 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 Vale Usa el... En un estruendor hendido En esto Pero cuando se esté muriendo O ahora o... Ahora mismo Vale, ya lo he usado ¿Y ahora? ¿Lo mato? ¿O cómo va esto exactamente? No entiendo nada Lo he matado Y ha salido el fragmento hendido Pero es que este sale siempre creo Aunque no utilice el trasto ese A ver, vamos a leer esto bien Aviso Puede aumentar las ganas de vivir del elemental Para... Para extraer su poder ¿Pero qué poder? ¿Qué poder? Lo voy a usar Extractor de energía elemental Vamos a esperar ahora Lo he usado y no está pasando nada Voy a usarlo otra vez Ya se lo he usado dos veces Y el tío me sigue persiguiendo para matarme Voy a tirarme la evasión Y voy a matar primero a la aberración Aunque a la aberración también le puedo tirar esto Ahora que lo pienso No mueras, no mueras, no mueras No entiendo nada Os lo digo de verdad A no ser que lo despoje No despojan nada esta gente ¿Es esto que están dejando en el suelo o en el aire o lo que sea? Vale, vale, vale Ya lo he entendido Joder, qué tonto que soy No lo había visto antes cuando he matado al primero Y ahora, pues se me ha ocurrido Tengo una mente maravillosa Soy el nuevo Sherlock Holmes No, no lo soy Y no me quiero comparar con él Por dios Vale, pues ahora que ya sabemos cómo funciona esto Los vamos a aniquilar a la velocidad de la luz Y a recoger todo esto Pues lo dicho Yo cuando estalle en Dreamhack Básicamente iré tuiteando por dónde voy Y lo que voy a hacer Y mis planes y tal Y me veréis por allí haciendo el bobo Así que sin problema Os acercáis y me decís ¡Ya la damos tú! Y yo te diré ¡Jálame la luz! No, no se puede decir eso Pero ya me entendéis ¡Jajaja! Y poco más No tengo absolutamente nada más que contar Bueno, sí Ayer Ayer por la noche Me fui con mi amigo Jesús Y con mi amigo Jordi Que están viciadísimos a Pokémon GO Por cierto No he recogido el cristal Y soy un maldito imbécil Y nos fuimos y nos tomamos algo En una terraza Me pedí un par de Coca-Colas Es unas cervezas Y ya sabéis que no bebo cerveza Porque no me gusta Y tampoco suelo beber nunca alcohol Y me lo pasé bien Porque simplemente eso Para mí Salir a una terraza Con un colega Roca bisal Salir a una terraza con un colega A estar allí tomándonos algo Y conversando A mí me encanta Es un plan que me encanta Venga, morid todos Me fascina Estoy muy bajo de vida Tengo algo para subirme la vida Esto es una poción Pues va, vamos a por este No sé si voy a poder matarlo yo solo Pero lo voy a intentar Yo diría que no Yo diría que me va a destrozar de hecho Le voy a meter la ruptura Puñalada Hemos encontrado su punto ciego ¿Lo puedo stunear? Ah, pues si se le puede stunear Esto es una maravilla Roca bisal muere Vale, pues hemos matado a Roca bisal ¡Casi que no me lo puedo creer! Jeje, jugadores sugeridos dos Dicen, me he fringado que no tienen ni idea Me estoy muriendo Si lo mato no pasa nada Estaba ahí preparado para esfumarme En el caso de que se pusiera fea la cosa Y bueno, aunque no ha sido El bicho más fácil de matar Sobre todo a los tres imbéciles de después No ha habido mucho problema Y hemos conseguido alzarnos con la victoria Así que periferásticamente ¡Feliz! Ya tengo todo esto hecho ¡Qué barbaridad! Pues vamos a entregar todas estas misiones También tenemos aquí La siguiente cadena de misiones A ayudar a mamar ruedas Y forja destinos MOARG E ingenieros GAN ARG Pues a eso los tendremos que matar Pero todo eso será Dentro de un ratito Estamos al 77% Y no Por supuesto que no No me voy a quedar aquí En el preciso instante En el que suba a nivel 68 Me voy Para no volver Así que, bueno No sé cuánta experiencia nos van a dar todas estas misiones No creo que la suficiente Pero nada me haría más feliz Aunque ya estoy viendo que no Por aquí me marca como que hay otra misión para entregar Pero no la veo No sé si es que estoy ciego, 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 ciego O súper ciego ¿Hola? ¿Qué supuestamente es exactamente aquí? No entiendo nada Bueno, voy a seguir entregando Yo creo que el WoW se ha vuelto loco Directamente Vale, continuamos De aquí me da Un gran montón de nada Vamos a coger esto Que es lo más caro Y para vender 85% Uyuyuyuy Que nos acercamos peligrosamente a Rasga Norte Voy a coger esto mismo Y de aquí, hola Asaltante de distorsión Nesad Me da unas botas Que no me convencen demasiado Porque pierdo de todo Y es nivel de objeto mucho más alto que las mías ¿Qué clase de broma es esta? Bueno, como es lo más caro Pues también la voy a coger Y cogemos las siguientes misiones o qué? Es que tampoco quiero coger aquí un millón de misiones Porque simplemente con completar un par de más Ya lo tenemos hecho Y la misión de aquí Ahora sí, vamos a dedicarle un poquito de tiempo Que tengo que encontrar a quien se la tengo que entregar ¿Estás aquí dentro? No, aquí dentro no hay nadie Es que me marca exactamente aquí Y aquí no hay nada De verdad que no lo comprendo Señor Pícaro, ¿puedes subir, por favor? Gracias No sé si es que se lo han cargado O es que soy imbécil O ambas cosas La verdad es que no tengo ni idea ¿Dónde está ese bicho? A ver, vamos a leer la misión La maldición de la torre violeta es Utiliza el bastón del archimago Vargos para contactar con él Por eso no lo veía Porque tengo que utilizar su maldito bastón Joder, qué maldito bastardo que estoy hecho Vale, pues vamos a utilizar el bastón del archimago Y lo vemos Completamos la misión Y dice, quítale el sigilo de Krasus A la vincula bla 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 Al noroeste de la torre violeta Bueno, yo creo que esa misión será la definitiva Y si no, que vengan aquí, que me lo digan Porque vamos a entregar también la de Dr. Boom Y ya estaremos a nada de subir Vamos Me niego a no subir de nivel con esto Con la de Dr. Boom y con la de la torre violeta ¿Dónde está la torre violeta? Ahí, sigilo de Krasus Esto es como les gusta esto, robar sigilos, eh Tu, 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 ru, tu, ru, ru, ru Hilo de Dr. Boom Aquí, el loco este ¡Hola! Está completamente hilo de la cabeza este hombre ¿Que qué pasa? Es que toma tu asquerosa misión hecha ya Y dame mi experiencia y los objetos ¡98%! ¡Es que estoy a nada! ¿Merece la pena siquiera Que haga una misión? Me faltan 11.000 de experiencia ¿Cuánta experiencia me da matar un bicho? ¿Y dónde hay bichos? ¡Ja, ja, 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 ja! Eso también sería interesante verlo, eh Mira, aquí hay un bicho Vamos a ver cuánta experiencia me da Porque me faltan 11.000 Si me da 1.000, me vale ¡Si me da menos! 1.100, pero estoy descansado Y el descansado no sé si me durará todo el nivel Pero si es así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos en rescanarte ya! Muere, 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 muere Venga, 1.100 de nuevo 372.000 Que cerquita que está la victoria Y que tan lejos que está también Porque no veo un maldito bicho por aquí Estos bichos élite a lo mejor dan más experiencia Voy a intentarlo Si dan más experiencia pues hemos triunfado Y si no Pues estamos perdiendo el tiempo Y la salud probablemente Pero es que los he visto Y hay unos cuantos y digo Pues más vale esto que nada, ¿no? 2.300 de experiencia Pues si quedan más, pero eso sí Fíjate en mi vida O sea, me ha destrozado el tío ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha destrozado ¿Quién me está curando? ¿Pero qué hace esto aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! La gente de mi guild me persigue Vale, voy a pegarle a este hombre ¡Muere, maldito gigante! Ahora que sé que tengo healer Esto ya va a ser coser y cantar Me voy a tirar el hacer picadillo Y... Ahí, dagazos hasta la muerte Medular Venga, 2.300 más Estoy al 100% Solo nos faltan 4 casas de experiencia Estos chiquititos dan experiencia 110, va, dan una bazofia Pues para la vida que tienen Lo que me está costando matarlos Dan muy, pero que muy poca experiencia ¿Eh, señores? Debilizar, eso lo tendrías que cambiar Porque son pesadísimos estos bichos Y venga, ahí A por otro gigante Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy a meter en la ruptura Que sé que le va a hacer daño Y aquí, envenenar Me voy a tirar la evasión 2.300 de experiencia y más Estamos a 1k, amigos A 900 de experiencia A 800 Venga Venid aquí Le están pegando a él Porque genera agro Pero tío Pégale puñetazos Aunque sea que los vas a matar De un puñetazo Venga Solo un bicho más Tan solo uno Un bicho El que sea Cualquiera Me da igual su especie Me da igual su altura Me da igual su envergadura Aquí lo tenemos Nos vamos Nos vamos de aquí, amigos Nos vamos para no volver El viaje se compone de varias partes Primero voy a ir al área 52 Voy a coger el vuelo Creo que había un vuelo O creo recordar que había un vuelo Porque me parece que a veces he buscado el vuelo y no estaba Y no sé si es porque siempre lo estaban matando O porque directamente desaparece cuando le da la gana El vuelo debería estar aquí O aquí dentro El vuelo es invisible Siempre me pasa lo mismo con el vuelo del área 52 Nunca lo encuentro No sé cómo me lo monto No sé si es que soy estúpido Pero no lo encuentro jamás Lo dicho, voy a ir a buscar un vuelo Que me lleve hasta Satraz De Satraz cogeré El portal a Orgrimmar Y de Orgrimmar cogeré el Zeppelin Y así continuará nuestra fantástica historia Cambio de planes Tenía pensado coger el portal a Orgrim Y no sé qué, nada Al final he tirado de piedra Y no sabía dónde tenía la piedra Yo esperaba tener la Anzralmar o algún sitio así Pero no, la tenía en Poblados Añadiente En tierras del interior Así que he cogido el vuelo a Remol Y de Remol ya cogeré el Zeppelin Han cambiado todos mis malditos planes Pero como he podido estar 40, bueno 40 no 30 niveles sin cambiar la piedra de sitio Soy un auténtico desastre Pero un desastre del cupón Bueno, ahora enseguida llegamos a Rasga Norte Joder, qué asco que doy tío Qué asco que doy Y además el vuelo en clima frío No sé cuánto vale, pero no sé si voy a tener dinero para pagarlo Solo tengo 1500 Gs Y entre todos mis personajes tengo... Bueno, entre todos tengo 14.000 Vale, lo podré pagar ¡Que se va! ¡Se 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 va! ¡No! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! Siempre me tienen que pasar desgracias cuando estoy aquí No sé cómo me lo monto Pero siempre tienen que pasarme desgracias Me he tirado del cepelín esperando volar y me he pegado un testarazo Y un poco más y me arrancan la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, por fin hemos llegado a Rasga Norte Ya estamos en Campo Venganza Y vamos a empezar aquí la cadena de misiones Para ello vamos a coger todas las misiones que encontramos por aquí Y que empiece la fiesta ¿Aquí no hay ninguna? Me han engañado como a los locos Pues arriba ¿Tampoco? Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién se está riendo de mí aquí en este mundo? Yo hace mucho tiempo que no que esté aquí Yo la verdad es que prácticamente están fuera, ¿no? Vale, aquí está El doctor al que buscaba ¡Hola Pontius! Vale, pues ya tenemos todo esto Misiones Combatientes caídos, quemados, 10 La misión 3 es Camp de peste alimentado, 5 Y contenedor de peste intacto Así que vamos allá Vamos a coger primero los objetos que nos han dado Que son este Y este Y apura el Carne de grajo ¿Esto cómo lo puleo? Los huargos no tengo que matar a huargos de momento Los cadáveres sí que los tengo que quemar Así que ven aquí, señor huargo Se me han acabado los venenos justo ahora Tengo que renovarlos Y voy a matar a este huargo también Las reliquias aún tardarán dos niveles en subir A... Daño y vida de Radio Norte Así que... Habrá que tener un poquito de paciencia Pero por lo demás, todo perro y frástico Le damos al veneno mortal Al veneno entorpecedor Y que empiece la fiesta Un cadáver quemado Otro cadáver quemado Perfecto Corre, 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 señor pícaro Esto creo que tenía que matarlos Si no me equivoco Me los cargo Y cuando ya están muertos Espérate a ver si me acuerdo de cómo iba esto Y cuando ya están muertos Utilizo la jaula esta Y el perro se los come ¿O cómo va esto exactamente? O estos me daban carne Que yo le tengo que dar al perro Vale, lo alimento Ya llevo dos Vale, pues ya sabemos cómo es Pero para ello tengo que hacer que los pajarracos bajen Así que lanzar, 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 lanzar Lanzar Perro, ataca tú también, hombre Que estás aquí haciendo nada Vale, otra carne más Ya tenemos tres Y solo nos faltan dos Aquí hay otro pajarraco ¡Acércate, Potter! Aproximate, Potter Lanzar, 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 lanzar Y ahora le arrancamos las plumas al bichejo Y le damos de comer al can de nuevo Y solo nos falta este Tú eres el culpable de la muerte de Mufasa Así que ven aquí Perfecto Pájaro muerto Can alimentado Todos felices Seguimos Lo siguiente que tenemos que hacer Así, los cadáveres Hay que quemarlos Quemado Tres de diez Pues siete más Hay bastantes cadáveres, eh Por esto No nos preocupemos Porque lo haremos en nada Cinco de diez Lo prometido Deuda Seis Siete Ocho Y si puedo evitar Tener que pelear con Wargo Es mejor Aunque no sé si va a ser posible Nueve Y ahí está el décimo Y ya lo tenemos Perifrástico Y con esto ¿Qué misión nos falta? Ah sí, los contenedores de peste intactos Vamos a dirigirnos hacia allí Y para ello Me subo a la montura No voladora Porque no tengo el vuelo en clima frío Porque soy un desastre Vamos a por los Tanques estos Intactos Vale, aquí estoy en sigilo En los barcos De los locos estos Y por aquí hay bastantes bidones Así que esta, mira Listo Esto para mí Esto para mí Y tú te quedas ahí, eh No quiero saber absolutamente nada de ti Y este para mí también Y con esto ya tenemos tres Vamos a matar a tu primo Que ha venido súper desviado por nosotros Y eso no se lo puedo permitir Con este tenemos el cuarto Entro en sigilo Ahora vamos a meterle zapa a esta Con esto tenemos el quinto Y solo nos faltarán cinco más Así que... ¡SALTO! Es que aquí había tres Pero al final la he liado No, 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 no Me esfumo y que me dejen en paz Y venga A por este No se lo han pensado, eh Han visto a un loco saltando Y dicen A por él Pero no, no, no No voy a dejar que me pillen tan fácilmente Y aquí están los otros dos Así que perfecto Ya tenemos todos los contenedores Que teníamos Y que necesitábamos para la misión Así que vámonos de aquí En cuanto salga de la vista de Estos malditos locos Me subo a mi montura Y a entregar ¡Que ya estamos en Rasga Norte, amigos! ¡Rasga Norte! Ya no tenemos que hacer más misiones asquerosas De las que odio y odio y odio y odio En... Península del Fuego Infernal Ni en ningún sitio No, no, no No hay más Terrellandes Ya no los hay Vale, vamos para allá Subo ejecutor Completamos Cogemos la siguiente Y así con todos Completamos Cogemos la siguiente Y vamos al último de los últimos Al Boticario Lissander Le damos sus contenedores de peste Cojo esto mismo Y aceptamos la siguiente misión Y y y y y y y Ahora hay que buscar Aquí Rápidamente El buzón Para entrar dentro Y tener el personaje descansadito Para el próximo episodio Así que nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final ¡Ya estamos en Fiordol! ¡Quilo! ¡Nal! ¡Aquilo! ¡Nal! ¡Aquilo! ¡Nal! ¡Aquilo! ¡Alico! ¡Licol! ¡Cale! ¡Alico! ¡Licol! ¡Alico! 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 De hecho, gracias por haber visto el vídeo hasta el final Dale un like si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima Suscríbete o muere